Mientras recobres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, ven, si por el mundo los hombres sin conocerse van. No llegues nunca a tu mano, al que contigo está. Ven, ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, 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 ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminar, tú vas haciendo caminos, otros no seguirán. Ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, ven con nosotros al caminar, Santa María va.